Las tortugas azules es un proyecto que a lo largo de 15 años ha evolucionado su sonido partiendo con la investigación del blues norteamericano, el sonido y la potencia del rock inglés y en una constante búsqueda de identidad explorando las atmósferas sonoras andinas y del pacífico latinoamericano, dejando como resultado el sonido del blues colombiano. Las tortugas azules formaron parte de los compilados Colombian Blues Society y el compilado Blues de Cali, logrando exponerlos en los festivales Rock al Parque y Altavoz. Igualmente llevaron a cabo la producción del documental Pandemonium Blues de Cali, que fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cali. En el año 2015, en representación de la escena bluesera colombiana, fueron invitados a participar en el International Blues Challenge de la ciudad de Memphis, Tennessee. Igualmente han formado parte de la cartelera de importantes festivales internacionales, como el Quito Blues del Ecuador y nacionales como el Blues and Folk Festival de la ciudad de Cali, la Feria de Cali, entre otros. Para este 2024, damos a luz a nuestro sencillo Lápiz Lazuli, un viaje sonoro a reconocer nuestros orígenes profundos.